¡Hola, charquitos! ¿Qué tal estáis? Nos encontramos en Ribera de Lone Para hacer un logro que me habéis pedido Y parece que no tenéis forma De encontrar la solución A este punto de dominio Que tenemos justo aquí Pues nada pasa nada, ya estoy aquí yo para Para explicaros, ¿no? Cuando no me explicáis vosotros a mí, claro Que aquí es un Toma y Daka Entonces, venga, vamos para allá Bueno, si me he equivocado de lado, ¿eh? Pero bueno Bueno, creo que me he ido Por donde no es, pero bueno Damos la vuelta y ya está, no pasa nada Por aquí Da igual, si todos los caminos Van a Roma, así que En vez de ir para allí, vamos para acá Y ya está El misterio De los exaltados ¿Qué pasa con este logro? Pues bueno, es muy sencillo Lo que pasa que, bueno Es un poco complicado En el sentido de que empiezas A toquetearlo todo Cuando no entiendes muy bien La mecánica Pero bueno, yo os la enseño Y ya está Desde este punto Entramos en esta cuevecita De aquí A ver Jacinta Espérate porque ahora Jacinta No se quiere meter dentro de la cueva Ay, muy bien Muy bien, Jacinta Ala Vale Pues pasamos todo esto Aquí hacemos un giro Y como veis Sí, está activado Y tal Pero, ¿qué pasa si llegáis Y está todo desactivado? Bueno O está mal puesto Que una brilla y otra no Bueno, intentar desactivarlas todas Tocándolas hasta que dejen de brillar ¿Vale? Entonces podemos empezar Vale Primero tocamos esta de aquí Pasamos a la siguiente Que es esta Nos vamos a esta Y por último Tocamos esta Y se activan todas Y ya sale Así que nada Sarquitos Muchas gracias a todos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego